Presentamos, Juan Carlos Tafur, en Exitosa. Se está a puertas, dicen algunos analistas de la firma de un pacto entre el gobierno y el fujimorismo para sobrellevar los avatares de la gobernabilidad, los sinsabores del ejercicio del poder. Ayer hemos invitado a dos congresistas, Juan Cheput y Octavio Salazar, para comentar los 100 días, para comentar las encuestas, para comentar este eventual pacto, para comentar, ambos en su calidad de congresista, también la caída en los niveles de aprobación del Congreso de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto. A ver, empecemos. ¿100 días positivos o negativos? Démosle el turno a la oposición, Juan. La oposición. Bueno, la oposición, perdón. Octavio Salazar, Octavio. No sé si fue un lapso o fue algo. La oposición, pero con mayoría en el Congreso. Bueno, indudablemente son 100 días que no han sido todo color de rosa, ¿no? Ha habido cosas que seguramente son acertadas, y hay otras cosas que indudablemente son producto... Si la encuestadora tuviese agarrado la caída... ...de situaciones que vienen desde atrás. ¿Usted aprueba o desaprueba los primeros 100 días? ¿Qué hubiera respondido? ¿Cómo me repites? ¿Aprueba o desaprueba la gestión del gobierno en estos primeros 100 días? Yo sí la apruebo. Yo creo que sí. Ah, ¿sí es aprobatoria? Yo creo que sí. Son 100 primeros días. Tampoco podemos nosotros estar cuestionando desde el punto de vista político todo lo que el gobierno haga. Que hay situaciones complejas y difíciles, como lo que ha pasado el presidente de la República con su asesor, que es uno de los que ha generado una desestabilización en el gobierno. Es obvio. Ahora hay temas, otros temas que son complejos, producto también de este relevo que ha tenido este gobierno con el señor Humala. Entonces son temas complicados y difíciles porque entenderás que el señor Humala ha dejado un gobierno casi quebrado. Es decir, en todo aspecto, estamos habiendo el tema de la seguridad, cómo estamos. Y se recibe, pues hay toda una situación compleja y muy difícil de poder llevar. Y en aspectos económicos también eso es otro tema. El tema de los conflictos en las bambas, los conflictos en los temas de los recursos atractivos del país. Que también esto es todo un desorden. Si el fujimorismo hubiese ganado las elecciones, ¿hubiese hecho lo mismo en estos indios? No, obviamente que no. Son planes de gobiernos diferentes. ¿Qué hubiera hecho distinto? En temas que la ciudadanía más requiere en el tema de la seguridad, obviamente nuestras primeras iniciativas iban tenientes a tener que retomar las calles. Que hay que retomar las calles. El tema está allí. Sí. Tiene que haber toda una sinergia nueva. Tenemos que empezar a generar nuevamente la organización tipo base, como es en todas partes del mundo, para poder tomar las calles. Y entonces eso se basa en qué? En temas de patrullaje, en temas... ¿El ministro Basombrío también tiene nota aprobatoria? Está haciendo bastantes esfuerzos, creo que sí. Es indudable. Obviamente que tiene que tener, creo yo, más asesores operativos que generar. Por ejemplo, hemos visto esta nueva ley de crimen organizado, en la que se ha creado banda criminal y organización criminal, y después viene crimen organizado. Entonces, demasiadas subdivisiones para un problema. O es crimen organizado o no lo es. Y el Estado tiene que comenzar a perseguir de oficio todas estas lacras que tenemos en el país. Entonces, generar una organización más, como que lleva un poco de confusión, hasta para el propio juzgante, que en este caso es el Ministerio Público y es el Poder Judicial. Entonces, todo esto obviamente genera una situación compleja y difícil. Creo que se necesita un diagnóstico más crudo de la realidad que se tiene hoy en día en el medio, en el país mismo, con el tema de la criminalidad. Por ejemplo, en esta nueva ley de crimen organizado, no hemos dicho absolutamente nada con relación al problema que tenemos hoy en día con los colombianos. Con esta modalidad del gota a gota. No tenemos, por ejemplo, no está especificado los temas relacionados a las extorsiones de construcción civil, que se tiene que bancarizar todos los pagos que se tienen que dar del Estado, por ejemplo, que contrata con ellos, o de un civil que contrata con ellos, y los que construyen, tengan que pagarle a quienes laboran en esta actividad, es decir, a la clase de construcción civil, tengan que ser bancarizado, para poder evitar que estas otras personas ingresen y comiencen a extorsionar. Todo tiene que comenzar a bancarizarse, y creo yo, indudablemente, que por ahí es el camino. Entre otras y tantas iniciativas más que se podrían dar... Bueno, la gente que llega al gobierno dice que lo único bueno del caso Moreno es que la oposición se olvidó de Saavedra. Ya lo tenían, ya estaba crucificado, ¿no? Ya estaba listo para hacerse interpelado y demás. Bueno, claro que sí. A las finales, creo que salvado por la campana del señor Saavedra, y las miradas se están yendo, obviamente, al entorno. Y lamentable, ¿no? Lamentable porque, obviamente, sus declaraciones han sido desastrosas, y sobre todo, no entendiendo que estaba al lado, trabajando al lado del presidente, y, obviamente, ha generado, pues, toda una situación muy convulsa, ¿no? Juan, tu balance. Bueno, imagino que va a ser positivo, digamos, pero todo lo positivo que hubieses esperado, querido. No, yo creo de que se está dando una situación que era previsible desde el punto de vista que el efecto de Carlos Moreno nos iba a afectar, ¿no? Yo creo que, indiscutiblemente, el tema de salud y seguridad son temas que para la ciudadanía son muy sensibles. Se puede perdonar el pecado, pero no el escándalo, que quiero señalar con esto, que el tema de seguridad y salud es un gran problema que viene desde hace muchos años, pero es en este gobierno donde salta lo de Carlos Moreno, señalando con detalle cómo funciona un sistema que busca traficar con las expectativas de los pobres, y que, por lo tanto, genera ante la opinión pública una onda de sazón que se ve reflejado en el tema de las encuestas. Que, dicho sea de paso, no solamente afecta al gobierno central, sino a todos los poderes del Estado sin excepción. Entonces, yo creo que el periodo en el cual la ciudadanía ve con expectativas al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Judicial, ya culminó y ahora las exigencias se han incrementado. Ahora, es curioso, pero la encuesta pone como el principal factor de desaprobación del gobierno el alce de los precios. Aparentemente parece estar ocurriendo en estos momentos y que no se está detectando cabalmente. Mira, yo quiero hacer una autocrítica, ¿no? Nosotros hemos debido señalar desde el primer instante que heredamos un desastre. La economía de un país no se deteriora en 95 días. Es consecuencia de las pésimas medidas económicas que se han estado gestando durante el gobierno de Ollantumal. Y obviamente el problema que tenemos en situación medioambiental, en transportes, en seguridad, en salud, todo eso es consecuencia de ministros mediocres. Ministros que se dedicaron a servirle el café a Nadine Heredia y que ahora que tienen cinco minutos de micrófono se empiezan a cuestionar a los actuales. Yo creo que si hemos cometido... Están cazando pokémones, han dicho... Bueno, ellos servían café todo el tiempo, ¿no? Desplegaban la alfombra, servían café y estaban detrás de Nadine Heredia. Y ellos son los culpables de este deterioro. La mediocridad, la incompetencia, la ineficiencia, el deterioro económico es culpa única y exclusivamente del gobierno de Ollantumal, con un conjunto de ministros que jamás estuvo a la altura de las circunstancias. El deterioro ambiental es evidente. Lo que sucede en la Reserva de Tambopata, la forma como se permitió que al Ministerio del Ambiente le quitaran atribuciones para poder fiscalizar, todo es consecuencia de uno de los ministros favoritos de Nadine Heredia, el señor Pulgar Vidal, que ahorita estoy viendo acá en tu periódico, se permite señalar a algunos ministros. Igualmente, el señor Gallardo Ocú, incompetente totalmente en materia de transporte, es una persona que se ha debido quedar en la academia y se le dio la oportunidad de gestar y no ha gestionado nada. El atraso que hay, lo que sucede con los panamericanos. Los panamericanos durante tres años, el señor Ollantumala, no ha hecho absolutamente nada. Y el deterioro económico, incrementar el déficit fiscal para gastar más, estos ministros se olvidan de una cosa concreta, que todo el Perú lo va a entender. Nunca un gobierno ha tenido tanta plata como el de Ollantumala, nunca. Y a pesar de tener todo el dinero del mundo, han hecho de la incompetencia una característica permanente de su gobierno. Teniendo abundancia de recursos, la han malgastado. Y ahora vemos en qué, pues. En los lujos de la señora Nadine Heredia, en los viajecitos, en la frivolidad, y en todas esas cosas que pronto van a salir a la luz, pues van a ser investigadas por el Congreso. Ahora, te repito la pregunta que se le han hecho a varios voceros del gobierno. Si esto es así, si este diagnóstico es así de duro y de crudo frente al gobierno anterior, ¿por qué mantener a tantos viceministros? Bueno, en algunos casos ya están saliendo. Y hemos tenido hace poco una reunión en la cual buscar la continuidad, es decir, para que exista una línea que no genere ningún tipo de bache, ¿no? Es una cuestión que plantearon algunos ministros, pero en estos días ya están procediendo a sacar a varios de ellos. Y por otro lado, no olvidemos que la parte política la decían los ministros y no los viceministros. Y en la parte política es donde brillaba la incompetencia. ¿No? Ellos de modu propio han señalado de que permanentemente iban a despachar con Nadine. Eso lo han dicho ellos. ¿No? Ya no solamente... ¿El ministro sabe de la no? Por supuesto, él también. Él también. Él también ha dicho de que él ha tenido oportunidad de conversar con Nadine Heredia en varias oportunidades. Y la evaluación de él, que yo considero tiene que darse de todas maneras, es una cuestión que significa toma de decisiones en el aparato del Estado. Eso le corresponderá al presidente y a Fernando Zavala decidir si continúa o no al frente. Bueno, pero no es una estrategia legítima, por cierto. Nadie la cuestiona en su naturaleza política el señalar con el dedo acusador al gobierno anterior porque eso genera el beneplácito del fujimaurismo. Pero yo no estoy señalando, yo no estoy acusando, yo estoy indicando una realidad. Es evidente. ¿Está o no está mal la economía? ¿Hay corrupción y graves indicios o no? ¿Se sobrevaloraron las obras o no? ¿Hubo licitaciones a dedo o no? ¿Hubo exceso de compras militares o no? ¿Hubo ministros que servían café y pedían luz verde o no? ¿Hubo doble cabeza en el aparato del Estado? ¿La gente no sabía quién obedecer a Ollanta o Nadine o no? Todos esos son hechos concretos. Por eso empecé esta conversación señalando si un error hemos cometido es no decir esto del primer instante que la incompetencia viene del gobierno anterior y que nosotros lamentablemente en un exceso de cordialidad política no lo planteamos como debe ser desde el primer instante a tal punto que estos señores han envalentonado y salen a insultar a los ministros cuando ellos son los culpables de todo el deterioro. Ahora, en ese escenario, vuelvo a la pregunta señalada en mi comentario inicial, la posibilidad de un pacto político con el Fujimori. Politológicamente hablando. ¿Te parece razonable? ¿Te parece insensato? ¿Te parece inviable? Mira, yo puedo hablar en el Parlamento y en el Parlamento tengo que reconocer la excelente gestión de luz al lado. ¡Exitosa! Que se está comportando como una señora de Estado y que en las cosas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo hemos llegado a acuerdos que le convienen al país en materia de la ley de proyección fiscal, en materia económica, en delegaturas, etcétera, etcétera. Pero cuando hay discrepancias políticas, pues por supuesto que las hay. ¿Cabe ese pacto, Octavio? Fuerza Popular no necesita hacer pacto con partidos políticos. Nuestro pacto es con el Perú, con todos y cada uno de los peruanos, en mejorar su vida, en mejorar el tema de educación. Con el gobierno no veo ninguna necesidad. Lo que se dice es que Alan García está fungiendo de emisario y de intermediador y de conciliador entre ambas partes. Y que le ha propuesto a Kuchiski firmar un pacto explícito. Claro, siempre en el Perú existen esas leyendas. Que a mí no me parecería mal, dicho se paso. Siempre en el Perú existen esas leyendas. Te digo lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos en el pacto nuestro con el Perú, con el país, con la ciudadanía. Mejorar sus estándares de vida, mejorar la educación, el tema de la seguridad. Estamos en eso. Estamos nosotros preparando una serie de proyectos de ley, cada uno en su área, importantes para coayuvar al tema de la seguridad, coayuvar al tema de educación, coayuvar a temas importantes, a la salud, que está deteriorada. El gobierno, señor Humán, la privatizó la seguridad sin necesidad de tener un documento que le permita. Es decir, cada ministro comenzó a hacer su propio negociado. Es inconcebible. Entonces, obviamente, el país hoy en día, es un país con serios problemas de gobernabilidad. Obviamente que sí. Pero nosotros, ¿qué te digo? Nuestro compromiso es con la ciudadanía. Ahora, la decisión de elegir a los directores del BCR, que ha sido tan controvertida, tan discutida, fue tomada por la bancada en consenso, o fue una decisión de arriba. No, hubo una reunión de bancada como todos los martes y se tomó la decisión. ¿Hubo más candidatos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Se puede saber quién es? No, por razones, obvio, no te puedo decir, pero sí hubieron otros candidatos y quienes estuvieron, quienes al fin y al cabo por la votación quedaron en el orden que ya conocemos, es porque la mayoría optó por votar por cada uno de ellos y tuvieron toda la... ¿Y en esa reunión de los martes se vio el caso de Rafael Rey? Claro que sí. También, a pesar de que fue propuesto por la bancada de LAPA. Sí, bueno, pero en estos momentos, claro, no te podría decir esa parte, pero sí, nosotros hemos visto de lo nuestro, de lo nuestro, de lo que nosotros hemos propuesto. Ahora, yo se refiero específicamente a... Me refiero específicamente a... El Mercuba, José. A El Mercuba y a... Permítame un interrupción, nos vamos un instante a Lurín, tenemos información en vivo desde ahí con Fiorella Cruz. Adelante, Fiorella. ¿Cómo están? Buenos días. Ya nos encontramos con el alcalde de Lurín, el señor José Alacaki, que ha llegado justamente a la zona del balneario de la playa Arica para conversar con los vecinos residentes de esta jurisdicción. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Radio Citosa. Justamente sobre esta problemática, ¿no? Los vecinos realizaron esta mañana una protesta contra Cedapal por atentado ecológico. ¿A qué se compromete el municipio de Lurín? Primeramente, estamos acompañando a la población, a los vecinos del kilómetro 40, porque ellos están siendo afectados con el vertimiento de las aguas negras sin tratar a la playa Arica, ¿no? Y el mar de Arica también. Entonces, el día 7 de octubre, ha habido un desborde en el cual ha afectado las calles y a la población, a los vecinos, y se ha... incluso las aguas se han metido a las casas de los pobladores de la zona, y eso es indignante, porque prácticamente va contra la salud y el medio ambiente. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de quizá dialogar con algún representante de esta empresa de agua? Sí, primeramente lo hemos multado, ¿no? Porque prácticamente están atentando contra la salud, el bienestar y la infraestructura vial del distrito de Lurín. Posteriormente hemos tenido conversaciones y ellos dicen que en tres meses van a solucionar el problema y van a seguir vertiendo las aguas al mar. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, porque lamentablemente eso sigue contaminando las playas y también se nos avecina un tema de un campeonato internacional de bodyboard que también va a afectar. Aparte, los veraneantes, los turistas que vienen constantemente a la playa Arica se van a tener que ir a otros lugares y va prácticamente a perjudicar a los comerciantes, a los pobladores y a todos los vecinos del distrito de Lurín. Muy bien, muy gentil. Muchas gracias por conversar con la decisión. Fue la intervención del alcalde de Lurín, el señor José Aracate. Información de la Cruz, exitosas noticias. Gracias, Feruela, por la información. 10 de la mañana con 24 minutos. Sí, Juan, te interrumpí, disculpa. Ah, bueno, yo sí creo que en el tema de la elección del BCR el fujimorismo ha cometido un error y lo he manifestado en diversas oportunidades a mis amigos. Yo creo que ha habido un problema de no medir las consecuencias de ese gesto eminentemente político. Este fin de semana va a haber una marcha que se está anunciando, va a afectar tanto al APRA como al fujimorismo y yo no descartaría la posibilidad de una renuncia de uno de ellos en las próximas semanas, pues definitivamente esto no va a parar y por una sencilla razón. ¿Lo especulas o lo dices por información que te ha llegado? ¿Lo de la marcha? ¿Lo de la renuncia? No, 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 no es que me haya llegado, es una especulación de mi parte. ¿Por qué? Porque va a desgastar innecesariamente al fujimorismo y eventualmente al APRIM. Como en el caso de José Klimber es una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público. Y si bien es cierto, uno tiene el beneficio de la duda, es inédito que un director del Banco Central de Reserva esté en medio de un proceso de investigación, lo cual afecta a la credibilidad del BCR. Él puede tener todas las capacidades y la experiencia del caso, pues ha sido director del BCR, pero en este contexto era negativo. Y en el caso de Rafael Rey, igual puede haber sido ministro, pero él mismo ha dicho, voy a ponerme a estudiar, me voy a comprar un libro, la otra semana voy a la librería a ver qué libro me compro economía. Entonces, ¿cómo es eso que él mismo está reconociendo? Porque hay varios filones de crítica. La parte de si son o no expertos en política monetaria, yo honestamente no la considero tan importante. Ha habido múltiples casos en los cuales ha habido funcionarios, inclusive no han sido economistas, como Manuel Moreira, Alberto Benavides de La Quintana. A lo que voy es a lo siguiente. Lo que sí es cuestionable es la prefiguración política. Y aún más, lo que hemos sido directores, en este caso empresariales, sabemos que la característica de un director, de un directorio, es su carácter multidisciplinario para que haya distintos puntos de vista y de esa manera enriquecer la visión de la empresa. En el caso del BCR, eso también es así, ¿no? Don Manuel Moreira, que acaba de señalar, fue uno de los mejores presidentes del directorio del BCR y fue abogado. Eulogio Romero, también, ¿no? Ha estado, ha habido... Alonso Polar. Alonso Polar, claro. Don Alberto Benavides de La Quintana, un gran ingeniero, ¿no? Entonces, contadores como el doctor Capuñay, ¿no? Tío de la congresista Esther Capuñay. También ha sido un destacado doctor en economía y contador público. Entonces, son personas que... Ese no es el problema. El problema es el contexto político, ¿me entiendes? Que no ha sido calculado. Y yo lo he mencionado cuando estábamos en el proceso de discusión. Tengan cuidado con las implicancias. No importa, no importa, ahí está pues. En materia política uno tiene que ver las consecuencias de sus decisiones. Entonces, en estos momentos tenemos un grupo de personas que está generando una serie de protestas. Espero de que eso se vaya por el cauce adecuado, pero definitivamente genera un proceso de desgaste en el fujimorismo, ¿no? Ahí está pues. Bueno, definitivamente acabamos en estos instantes de escuchar a Juan, a ti también, cuántas personas que no han sido economistas y sin embargo han tenido una labor importante dentro del Banco Central de Reserva, a la del directorio. Pero la crítica mayor no va por ahí. Ha habido críticas en ese sentido. Basta leer a Richard Webb en su último artículo. Ahora, ahora... Ponderando la presencia de gente que no sea necesariamente experta en política monetaria. Y mencionando el caso de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, décadas y que fue el causante de la recesión por malas decisiones monetarias. Pero sí por la pertinencia política. Obviamente... A dos ex-candidatos a las vicepresidencias, uno comprometido en un proceso judicial... Pero está bien, pero en tanto y en cuanto, no se concluya una investigación, tampoco podemos prejuzgar como que ya esa persona es culpable de algún hecho que se le pueda atribuir. Yo creo que eso es un tema que tendrá que verse en su momento. Pero tampoco podemos nosotros definitivamente discriminar, licenciar a alguien que podría llegar a un puesto como este y tener grandes aportes para bien del país. Yo creo que en el país estamos en un tema siempre al prejuzgar, o sea, adelantar el tema, etiquetar a las personas, cuando deberíamos nosotros esperar al fin y al cabo que se pronuncie el poder judicial por una inocencia o una culpabilidad. Ahora, el tema político, obviamente que quienes son enemigos del fujimorismo aprovechan esta bandera para poder salir a criticar, poder salir a generar ese tipo de marchas que hoy en día se vienen dando. Bueno, pues... No ha sido un error. Entonces, yo creo que si se ha optado por un directorio de esta naturaleza, obviamente que sí. Se tiene y se cuenta con el aval de todos y cada uno de los congresistas quienes hemos, con nuestro voto, hemos ratificado este asunto. Pero creo yo, más allá de ello, hay otros problemas mucho más importantes del país y que tenemos que afrontarlos y mirarlos. Creo que el tema del BCR es el tema del BCR. Hay otros temas importantes como la seguridad, que no podemos dejar de mirarlo. El tema de la educación, el tema de la salud. Son temas gravísimos. La salud es este... Gravísimos. ¿Saben cuántas personas al día acuden a una cita médica de cualquier índole en la salud pública? 150 mil personas por día. O sea, hay 150 mil peruanos por día que salen estafados. Todos los sistemas de rayos X en Guaiza, todos los aparatos de rayos X en Guaiza están malogrados. ¿Cómo se ha podido vivir así? Porque todos, obviamente, mandaban, tercerizaban y habían sus amigotes que estaban frente al hospital para que ahí le saquen rayos X a los ciudadanos que iban enfermos y pagarles directamente... La ministra de salud está haciendo las cosas bien. Muy complejo el tema, ¿no? Recién la estamos viendo. Yo creo que tampoco podemos adelantar opinión en un cargo que ella lo está recibiendo colapsado. Porque no hay nada, no hay medicina. Ha tenido que educación, pasarle partidas a la salud. Eso es lo que ha hecho el señor Humala. Ahora, yo creo que la ministra debe de deshacerse a la brevedad posible de sus asesores. Sobre todo los vinculados al Fujimontesil. Todos. Yo no entiendo que esté esperando la ministra Patricia García para desprender. Hasta fin de mes, dice. No, ella no tiene por qué esperar hasta fin de mes. Espero que hasta hoy día. Hasta hoy día, bueno, que lo haga cuanto antes. Espero que sea este mes y no el siguiente. Lo tiene que hacer cuanto antes porque no pueden continuar al frente. Porque le está haciendo, por extensión, un daño a la imagen del gobierno mientras permanezcan esos asesores cuestionados. Falta reacción política en el gobierno, eso es lo que se le acusa a muchos tecnócratas. Que ella corrija, porque ese es el problema, pues, de los tecnócratas. Ellos dicen, esto se controla, lo metemos abajo de la alfombra, no pasa nada. Y no es así, pues, ¿no? Entonces le está haciendo un daño al gobierno. Y por otro lado, también es importante... Pero PPK ya optó por el modelo tecnocrático. No, no, no. Pedro Pablo Kuczynski... O sea, por menos sacó a Vía Corta y sacaron a... Yo no quisiera mezclar las cosas, ¿ah? Por menos de lo que se les acusa al entorno de la ministra de salud. Es un tema puntual que tiene que ver con salud. El otro tema es seguridad, donde creo que Carlos Basombrío está haciendo un papel sacrificado, incomprendido, pero está metido de lleno en el tema, con todos los problemas que eso genera. Pero tú has dicho una gran verdad. ¿Cómo se acerca la gente al Estado? A través de la salud, de la seguridad y la educación en ese orden. ¿Por qué? Porque la salud la sufre toda tu familia todo el día. Los asaltos pueden ser eventuales y cuando se magnifican, ahí se genera una crisis. Y la educación, hay gente que puede prescindir o no de ella. Pero son los tres elementos a los cuales, a través de los cuales te acercas. Y en estos momentos la salud es muy sensible y tiene que haber un shock de servicios de salud. ¿Por qué? Porque se ha destruido la confianza en el sistema por culpa del destape que ha hecho este miserable, porque es un sistema que viene de hace muchos años, como bien ha señalado mi querido amigo Octavio, es un tema en el cual no puede ser que todos los tomógrafos, todos los rayos secos y todo este mal logrado para los negociazos de los miserables que están al frente y al costado. Entonces, eso se tiene que solucionar a la verdad. Juan Cheput, Octavio Salazar, muchísimas gracias. No, a ti también. Un saludo. Vámonos al Congreso. Información en vivo desde ahí con Erika Rado. Delante, Erika. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones de la parlamentaria Cecilia Chacón a razón de la liberación de 42 implicados en diversos delitos. Vamos a escuchar. ¿Cuáles han sido los argumentos para que sean soltados? La OGMAC debe de aplicar las máximas sanciones a los malos jueces. ¿Perdón, su acto de corrupción en el Poder Judicial y congresista o un error en lo que testa usted elabora tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Públicas? Insisto, se tiene que hacer una investigación que tiene que ser llevada a cabo por la OGMAC que también debe de ser rápida porque si no, igualmente los jueces pasan meses, pasan años esperando que se haga la investigación y nunca pasa. Y determinar efectivamente cuál ha sido el error o el delito, ¿no? Eso es lo que tendrá que determinar la OGMAC. Correcita, ¿es prudente más provocitarlo al presidente de la policía? Sí, yo estoy segura que el ministro de Justicia tendrá que dar las explicaciones pertinentes y decirnos para que el Congreso pueda efectivamente actuar. Si es que hay algo que nosotros pudiéramos hacer en cuanto a la legislación, debería de ser citado para que pueda efectivamente dar las explicaciones pertinentes. Muchas gracias, Erika. El ministro de Justicia no tiene nada que hacer con el sistema judicial, por cierto, ni con el Poder Judicial. Son ámbitos distintos. Se llama parecido, pero es de otro tema. Diez de la mañana con treinta y cuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos con Dardo López-Dolz para comentar las recientes normas dadas en materia de lucha contra la delincuencia. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.